Son iguales, son iguales, uno es Ryu y el otro es Moreno, ya está, son todo lo mismo Son los pesados del Hadouken Está Serful, está emocionado con Ryu, hace unos días que viene jugando a Ryu Se ve motivado con Ryu, vamos a ver si le funciona contra Trussie Ahí consigue la activación, oh, ahí consigue el throw del mix Uh, Crash Counter Vamos ahí, la activación del trigger Uh, bien ahí, consiguió sacar esa vida gris Uh, y ahí el DP No sé qué pasó ahí con ese DP Estamos atrasados con control Estamos atrasados nosotros Intento de, no creo que yo estoy bien con él, fue intento de Fire and Arrow X El salido DP Lo terminó Lo terminó regalando ahí la ronda Bien ahí, el único le salto Uh, y esa Fireball Uh, bien DP ahí, con el Spider and Arrow X Es una cagada cuando, cuando te agarra, cuando agarras al otro Airborne Viene ahí, consigue el throw Uy, se me frizó El juego ahí, murió por un momento No sé qué pasó Le patearon el modem, Cano está pateando los modems de otro No llegó a patear el Switch y está pateando el de Cellful o el de Trussie ¿Qué onda? ¿No se me escucha o qué? Yo sí te escucho, Cano Ah, listo, listo, listo Estamos bien, entonces Che, qué bien Uh, ahí bien con el B, Reversal Se deja acá encima, olvídate Diego no se para rápido Guarda ahí, tiene vida gris Uh, el throw Oh, y ahí, bien ahí Con esa interrupción Uh Bien ahí, escapando el throw Uy, 10 segundos, 10 segundos, ojo Y Consigue llevarse bien ahí el primer match Cellful Mirá lo que voy a hacer con Ryu Muy bien, llegándose ahí la partida Ryurin Guarda, guarda ahí Muy buena ahí, consiguió el opening Uh Entró ahí Y va con el pre-throw El patch El patch Viene ahí usando el Spire de la Royax Para Puniciar ese proyectil Uh Ahí, muy buen daño Consigue Activa ahí El culpero Vamos a ver si No No le sirve mucho La activación del trigger Y dice ya La primera ronda Muy clean ahí, trussi No, no, no Está equivocadísimo ahí Uy, viene ahí Le está denegando todos los saltos A trussi Está jugando Un juego que no se le juega Es tratar de ir Y no ha dejado Que el boludo Otra vez Bien ahí Se escapa ahí del truco En el backdash Es que no tiene necesidad De una ronda Si es muy lento No, pero él se quiere meter Se quiere meter Uh, viene ahí el air to air Ryu, Ryu, igual deja No, no es que es muy lento Igual el hadoken bien usado Le rompe la pelota Bien ahí Muy bien Uh Se levanta con el critical Tío Buen DP ahí Por parte de trussi Para denegárselo Ahí hizo cara Hizo cara cancel Hizo cara cancel throw Lo agarró y lo canceló Cuando se pone la pantalla en cero Se puede cara cancelar todo Es re zarpado eso Re zarpado Esa tech La descubrí De pedo Y después la vi hoy Que la mostró Maxi En un video Y... Guarda, están ahí Los dos a un toque Un momento de tensión 20 segundos Y cualquier toque ¡Uy! ¡No! No, boludo No consiguió el combo ahí trussi Y con ese toque ahí por parte de Cepul Consiguió llevarse la ronda O sea, el standing LP también entraba Pero es ahí estar en el combo No sé por qué hizo eso Y eso fue eso Para David Ken Que dice que no puede reaccionar Las daiky con Shoryu No, lo que pasa es que David lo está engañando, boludo Uff, buen daño ahí Está haciendo creer Oh, buen ahí Crash counter No, no estoy muy bien El chaván está haciendo creer Que está concentrado Y le está titulando Oh, consigue el stun ahí Es mentira Bueno Está un toque Zellkull Activa Dive Oh, bueno ahí Las patitas Y se lleva El match 1-1 Se pone la cosa Oh, y ese Shoruken ahí Que nada Se va a un Hadouken ahí Oh, y ese Shoruken ahí Interrumpido Muy bien ahí No deja salir del corner Truzi Está muy cerca del stun Tiene que tener cuidado Selfull Uy, un toque más Y entra el stun Hasta que en un momento Iba a entrar La presión infinita Ahí de la patada Y se lleva La primera ronda Choruken Buena patada ahí Uy Está bien No se les eché a Kahn Por eso no compró Tensión del Jimmy Uh, bueno opening Uh, ahí el DP Muy buen DP Activa el trigger Muy temprana nada Pero bien Ahí sí le adivinó el Hadouken La cuento el máximo daño El Backthrow Otro más Guarda Oh, buena ronda Para Truzi Le está doliendo A Serkul, eh No está sabiendo Como Como arreglárselas Tal vez vuelve Al Urien Que no se siente cómodo Porque le está costando ¿Eh? Sí, Dios Muy complicado Extenderle Está tanto Cuanto tiempo Es un malo Chabón Está venido a atacar ¿Cómo va? El reloj Le tiran Un hooligan Uh, viene ahí Re sacado Está en el corner Uh, viene el live to air Por parte de Serkul Claro que Serkul No le hizo Los under ahí El parry No toca Quiso ir Entró ahí Y consiguió todo El máximo daño Entró Guarda Porque está Uh, muy bien Bloqueando Está jugando Muy clean Truzi Ahora mismo Lo desespero Lo desespero En una situación Normal No haría eso Ni esta Soledad No Eso atacar ¿Eh? Otro opening más Va a estar en el corner Silkshul Bien ahí El reversal Uh, entró con el cross Uh Hay que cambiar la audiencia Uh, crash counter Otro low más Que entra Ay, ese wave El air to air Bien ahí Muy bien Self Con los air to air Está ahí chamellando En el aire Y el DP En el estómago Ojo Igual que Truzi Tiene crítica al harto Así que Tiene que tener cuidado Muy bien Antiaéreo ahí Otro Deja saltar Oye Ese Hadouken Puniciado Muy bien Bloqueando Y el mix El trou Escapa el trou Otra vez Puniciando El Hadouken Y crítica Al art Para Terminar La partida Tres a uno Para Truzi Tres a uno Ya vendría siendo Tiempo De De Util Vos podés sorprender Con Ryu Acá Dos Dos match Tres Pero ya en FT Ya te Camis Camis mejor que Ryu No Para mí No Para mí es el 4 El 5-5 No Mira Palo Mira Palo Mira Palo Camis tiene ventaja Es molesto Pero No cambia No cambió Safeful Sigue con Fe En su Ryu Que mal Le pregunté a Jimmy Y Jimmy me dijo Lo mismo 5-5 Super even Guarda ahí Está muy cerca El stun Uno le entra El stun Por poco Pero no Ahí entra El stun Va a ir a usar El máximo daño Y Perfect K-O Para Truzi En jugadores De nivel Parejo Las ventajas Para acá Bien ahí Con el anti-aéreo Olvídate Para mí es Super parejo El match No Si Ryu No le puede ser parejo En mucha nadie ¿Eh? ¿Tú? ¿Por qué? No En este juego Ese es malo Ryu ¿Qué tiene que ver? El mal Ahí Bueno ahí Conseguí la activación Puede ser todo el daño No Son los mínimos Son dos juegos distintos Eso es todo Es un ejemplo Un personaje No tiene nada que ver Es una cuestión De herramientas Un personaje Puede ser malo Pero después Un match Al jodido Para un top tier No 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 Se lleva Cuarta Victoria Consecutiva No Es un Riu Player Para Trucci No Mainé Riu No Pero Tiene unos Fundamentals Demasiado Bueno Si Pero No Mainé Riu Bolero Si Mainé Riu Sería otra Cosa ¿Y quién Mainé Riu Ese Nada Nada Y Mainé Riu Bueno Sanosubio Mainé Riu Se mantiene Self cool Con Riu No decide cambiar A pesar de que Por Dios Ya cuatro seguidas Riu Que se la Con la feo Viene ahí Con el Akuma Es más Riu Akuma Es otro match Que es parejo 5-5 Y Akuma Es top tier Ahí tiene eso Desconozco No Yo de Akuma Desconozco Oh Bien ahí Le venía El Jumpy Otra vez Ahí con el Parry Yo Riquen Yo te digo Porque lo sigo A Jimmy Y el chabón Tira toda la data ¿A quién? A Jimmy Boludo Bien Bien Yurukin Mejor Arriba Del mundo Aprovecha Ahí Oh Bien ahí Con el Hawken Ay Ese whiff Bien ahí Escapa el Trou Ojo Ojo Trousy Con el comeback Oh Y el Salto Con La Dive Muy bien Muy bien Ahí Ese wey Cap ahí Con el salto Ay Ese Yurukin Otra vez El Missing Otro Yurukin Más Ah pero no llegó a punillar No estaba despierto Ahí Pintó el lagarto Algo pasó Algo pasó Sí lagarto Oh viene ahí Activa el trigger Ahí se dio el rayito Se escapa ahí Lo manda para el corner Crítica el arte No va a matar Igual El Loki de la muerte 50-50 Y Va al low Y se lleva Quinta partida Era Comerse el agarre O moría Si No adivinabas el agarre Te comías el meat Yo creo que ahí Zelfull Se iba a ir por el Shoryu Shoryu Sea Las Dikey De Capre No eran tan Tan molestas Sí Eran molestas Pero no eran No sé Como La de Rufus O O la de Chuy Sigue manteniéndose No sé Zelfull Con el Urian Eh Con el Ryu Perdón Parece ser Que Que Zelfull Dijo De acá Gano con el Ryu O muero con el Ryu Puede ser Me voy Me voy Con Ryu Bien Yorukin ahí Ah Qué atrevido Oh Oh No No Vaya presión Estoy metiendo Estoy metiendo Quintana Y el Dando Oh El Kno Strike Qué miedo Estoy metiendo Por un chiquito A mí La pagería Muy bien Ahí Eso fue Muy rápido Pero bueno Tuvo Tuvo tomado la decisión El chabal Lago Gancho y Daño O Y quizá Gancho o Daño Salir del rincón Perder presión O No gancho No daño Pero seguir presionando Y estar en el rincón Oh Todo bien Por ahí Los Blue Spies Como Estás jugando ahí Truzzi hoy Está más que furioso Parece que no lo dejaron dormir Más que de la siesta No lo dejaron dormir Se iba a acostar a dormir Dijo I'm going through Si Sexta partida Muy enojado Me llevaron a reparar el sofá Y está sentado en una banqueta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sexta partida Self-flug en el río No lo veo No lo veo Ahí está Upa Decía No lo veo usando El solar Este Ahora Ahí lo había tirado Se acordó Que lo tenía Claro Tiene que usar el solar Es por eso Bien ahí Está pegado El rojex Está esperando En la que a ella Está esperando Estela Está fake Y el corner Oh Bien ahí Con el Kraus Bien ahí Muy bien Bloqueó No Dropeó el combo Y eso Va a aprovecharlo Truzzi ahí Que dropeó el combo Es un combo Es un combo De son uno Del beta Oh Vamos a ver Ahí Se escapa del tru Es muy rarísimo Lo que pasa Quiere tener cuidado Si usa Una Guarda en el Hadouken Oh No sé ni a qué le pegó Pero Le pegó Y se llevó la ronda Es un empleario Muy bien Bien ahí Con el Con el Crash Hunter Lo bueno es que Ryu Cuando te pega Te saca los rasgos Si Si Los pegas Los pegas todavía Pega duro Pega duro Pero A que te pueda pegar duro Pobre Claro Guarda ahí Hace mucha Y tiene un muletazo En la frente Primero Oh Bien ahí Con el Backlash Fue el problema Con Ryu Para mí Es que no tiene Un buen Betrigger A mí Ese es el problema Principal Que tiene Un Betrigger De mierda No te puede dar vuelta A nada Con ningún Betrigger Si Viene ahí Con el Crash Hunter Si Si es un problema Que no tenga Setups Porque Un buen jugador Ahí Que consiguió el throw Pero hasta que no tenga Bien Punchando la patada Con Betrigger Ya directamente Lo manda al fondo De la tabla Fijate que La característica De la mayoría De los Low tier Por no decir Todo en realidad Es que tienen Un Betrigger De mierda Es muy Muy simple Este juego Es Betrigger Dependiente Boludo O que no hace falta Con Con Sin Setups Podés ganar También Necesitas habilidad O no habilidad En realidad Un toque Ahí Truzzi Cubrí Otro Pico Guarda Ahí Oh Usó El Taxu Primero El Taxu Que usó En todos Estos Machos Y consigue Llevarse La partida Se cubre Muchas falencias Muchas falencias Del personal No Pero No Fijate Fijate En Abuel El alto nivel Que los chabones Estaban Fuzzi Juegan Todos Fuzzi Juegan No hacen nada Los chabones Están ahí Jugando Fuzzi Y confirmando Zarpadece No Igual Yo te hablo De los personajes Low No 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 Le estoy intentando No 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 Al alto nivel Si te juegan Otra cosa Te juegan Otra cosa No 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 Les importan Ya A los chabones Les chupan Un hue Hacen Algunos Setups Si Pero es como Que no No pasa Por ahí La cosa Guarda ahí Con el movimiento Por ejemplo Gachikun En el CPT pasado Mirate la pelea De Gachikun En el CPT pasado Cuando perdió Con Con Ryusei Dijo Match Point Para Truce Tiene Critical Art Viene ahí Denegando Laura Laura Es ese tipo De PJ Laura No puede ganar A puro Fuzzi Laura Es un personaje Tiene ahí Consigue Tengo que explicarlo Se levantó ahí Con el Taxu Sargentismo Dejame romper A pelota Si lo ve complicado Ahí Hacer fulgón Con muy poca vida Uhhh Consigue la activación Ay Y con eso No se va a llevar A matar Y el Chip Ahí Para Terminar Y llevarse 7 a 2 La victoria Dos partidas 7 a 2 Hoy Hoy No fue el único No fue el único Hoy La verdad Fue Bastante rápido Hoy Hoy pasaron El trapo Por acá Me parece Hoy era día De limpieza Creo No